DJ Mauro Rivarola Y me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de aceitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el cuqui y el cigarro me están tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa que sé que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Y te necesito como mi respirar ¡Ay amor! Música Me dijeron que es mentira que tú la dejas Que la quieres todavía que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo y sigue juntos Serán felices Dicen que si me quisiera estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y qué de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigo creyendo que aún me amas Voy a portarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a portarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer macanas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Que me abres tu corazón Para dejar de hacer macanas Voy a dejar de hacer macanas Gracias por ver el video Gracias. 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 Jamás, jamás vas a contarle que estás viviendo otra vida, no eres el hombre decente que solo lo hace con ella, jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo. Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta, se da cuenta. Amigo, ¿cómo pude amarla tanto? ¡Mi amor! Amigo, ¿cómo pude amarla si hoy la odio tanto? Del amor al odio, solo he puesto un paso. Es un sentimiento que me quema el alma, mientras ella ríe, yo no encuentro calma. ¿Cómo pude un día llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso? Dice que hasta mis sueños, por estar con ella, pensando que era, un alma tan bella. ¿Cómo pude amarla si hoy la odio tanto? A este sentimiento no puedo evitarlo, hizo de mi vida lo que ella quería, de cual descubierto todas mis heridas. ¿Cómo pude amarla si hoy la odio tanto? Mi deseo es que se queme en el infierno, solo me ha dejado el odio y desprecio, y ya se llevó, todo el amor que es mío, mío. Yo sin saber, que tú de veras me querías, contigo jugué sin querer. No, fue un deber, que tú estabas a mi lado, solo por placer, por placer. Tú me dabas tu cariño, y casi lo dejé perder, perdona toda mi torpeza, ya no fallaré. No me pidas que me vaya de tu vida, deja por favor, devolverme loco un día. No te supe dar, no te supe dar, como tú lo merecías, ya desde hoy te cuidaré, como a mi vida. No me pidas que me vaya de tu vida, no me pidas que me vaya de tu vida, piensa por favor, antes de que lo decida. Yo te puedo dar todo lo que merecías, ya desde hoy te cuidaré, como a mi vida. Sabe que me gusta y me da bronca, que me esté quitando lo que quiero. Sabe que de envidia estoy mirando, como entre sus manos barriendo. Nada le importó que yo sufriera, por estar de ese hombre enamorada. Esa mala amiga me ha robado, el cariño bueno que él me daba. Y sabe que estoy con bronca, como una loca por celos. Y sabe que estoy con bronca, como una loca por celos. Y sabe que estoy herida, que estando sola me muero, que estando sola me muero. ¿Cómo te atreves otra vez llamarme, sabiendo que hay alguien? Que me ha devuelto la ilusión, alguien que rescató mi corazón herido. Deténdote al olvido, y me curó tanto dolor. Ya no me importan tus promesas, secretas mis ojos. Frases hechas, y aunque te estés muriendo por tenerme, y estés agonizando por volver a verme. Ya me olvidé de ti, con alguien que me hace muy feliz. Y aunque en tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo sufrí contigo. Ya me olvidé de ti, dime qué esperabas, oír de mí. Aunque estés que en mi tus huellas te varé, yo te juro que por él ya te olvidé. Y a pesar de lo que fuimos de una vez, tan solo eres hoy. Alguien que una vez amé. Nada te voy a decir, solo tendré que soportar, te juro no lloraré, no te miento estaré bien. Es tanto lo que te amo, que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz. Pero recuerda, si te vas mal aquí estaré. Como una bella durmiente, esperando a que regreses tú. Mi príncipe azul. Como una flor en la mañana, esperando a ser regalas. Por el sudor de tu cuerpo, por la saliva de tus besos. Me ha contado una amiga tuya, que no la pasas bien. Con ese payaso que tienes, tratando de querer. Me confeso que no te has el amor más de nada. Ni debes saber besarte donde voy, ya sabes. Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar. Mis huecos al apagar las luces, queriéndote encontrar. Me contaste que con mis manos te hacía temblar, con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con eso no soportas. Te levantas y te vas a bañar, no quieres más. Que conmigo era hacer el amor, que hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver, a estar aquí conmigo, y a sentirte mujer, y a sentirte mujer. De ti, nadie lo puede negar con mis ojos. De ti, salir del hotel esa tarde, y entonces comprendí, llamadas a horas extrañas, sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi, llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí, mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho. Nací, llenada de vergüenza, llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste, te quiero, y entonces morí. Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas. Qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. Qué ganas de escupirte la cara, es tan amargo y veneno, te mataste por la espalda. No. Dejé de amarte, te saqué de mi mente, me costó bastante, pero siempre lo logré. No te quedas con él, ni sin mi amor. Estoy contigo otra vez, y es por pasión. No comprenderás, el amistad que te besa y no te besa igual. No comprenderás, que no soy el mejor de mí, si te cambiás. Qué confiante estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer y no más. Pero si yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual. Y comprenderás, que no soy el mismo diante, me hiciste en cambiar. Sabes que, a pesar de todo, te quiero. Que me lo llevo, me exprime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mí. Que no arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tú regresas. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Con razón no me querías hablar, te apagaste el celular. Y yo creciendo que dormías, muchas ocasiones y motivos diferentes, siempre tan poco coherentes. Que tonta soy yo por creerte, tantos cuentos me venían a decir. Y yo no quería oír, me emperraba tus mentiras. Que de envidia nos querías separar, y estaría en nuestro lugar. Y yo te creía, estúpida soy, por creer que me querías. Tú te reías, del amor que yo sentía, estúpida soy. Tanto tiempo te burlaste, y destrozaste, los sueños que yo tenía, estúpida soy. ¿Quién eres tú, para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú, para reírte de mí. Dime quién eres tú. ¿Sabías? Te amo. Mi vida. Mi vida. Quién eres tú, para burlarte de mí. Dime quién eres tú, quién eres tú, para reírte de mí. Dime quién eres tú, y cómo haré, para arrancarte de mí. Si vivo pensando en ti, y cómo haré, si ya no quiero este amor, que solo me hace sufrir. ¿Y cómo haré, para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti, y cómo haré, si ya no quiero este amor, que solo me hace sufrir. ¿Quién eres tú, para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú, para reírte de mí. Dime quién eres tú. Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí, pero no te puedo tener. Trato de imaginarme, que estás en mi cuarto junto a mí, muy abrazado saboreándome su piel, aprovechando unas horas de placer. Sabemos bien que está prohibido, porque tú ya tienes la mujer, que te espera para amar. Y yo no puedo conformarme, dime cómo haré, yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar. Ser tu mujer y no tu amante, que tengo que hacer, será que tú me entiendas, anímate a vivir conmigo hoy. Estoy dispuesta para amarte, esa te dejó, por eso vienes. Te equivocaste, ahora que quieres, no se juega con el fuego, pues te quema la confianza. Ni se tira por el fuego, ni se tira por el suelo, lo que ahora te hace falta. Y ahora te falta amor, amor del bueno, el que tiraste, un gran amor. Te falta amor, recuerda el mío, lo ensuciaste, lo hiciste mal, por otro malo, lo cambiaste, por otro amor. Y ahora te falta solo. La noche fue tan buena, la cama era una hoguera, hicimos tantas cosas, jugando el tiempo se pasó. La noche fue tan buena, la noche fue tan buena, la cama era una hoguera, hicimos todo, fue genial. Tú sabes bien lo que me gusta, y yo sé que quieres de mí. Eso, qué hermoso fue eso, pegar nuestros cuerpos, llenarnos de besos, besos, besos. Eso, qué tierno fue eso, jugar como locos, al juego más bello. Hoy digo basta, no quiero llorar más por ti. Hoy grito basta, hoy grito basta, hoy es el fin, no quiero más sufrir. Ya me he cansado de perdonarte cuando mentís. Ya me he cansado y esta canción la hice para ti. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más de ti, no quiero nada. Ya me cansé de entregarte mi alma, de darte mi tiempo, mi vida y mi amor, siempre te envío de nada. Ya me cansé de esperarte en mi cama, y en mis noches vacías, abrazarme a mi almohada. Ya no más. Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció. Yo no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me vas a buscar. Risa y Mauro Rivarola, la línea de mix.